Cuba Información Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo Guillermo Nova es un periodista madrileño que reside en La Habana desde hace tres años Guillermo es fundador y corresponsal de la web República y asimismo de nuestro medio, de Cuba Información Está especializado en política internacional y colabora con numerosos medios latinoamericanos como el velozorano Radio del Sur Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? Estamos en el taller de medios alternativos y de redes sociales que se está celebrando en la capital de Cuba y tú tienes un blog, Bitácora del Caribe Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de escribir en un blog y qué opiniones viertes en él? Bueno, Bitácora del Caribe nace apenas un año Yo llevo aquí tres años trabajando de periodista y uno se va dando cuenta con el tiempo que surge la necesidad de determinados espacios más específicos más coloquial digamos que no se rija tanto por unas normas de estilo de un artículo, de una crónica, de un reportaje sobre vivencia, sobre experiencia o sobre visiones que uno puede tener de la vida en el día a día no es una cátedra de lo que pasa sino de lo que uno piensa que pasa o de lo que uno vive aquí y ya surgió de una manera más técnica con el tema de los dominios con el tema de posicionarlo en los últimos meses y bueno, ha tenido buena acogida e incluso una de las sorpresas al ver eso es que casi el 70% de los lectores son de Estados Unidos eso fue una cosa que a mí por ejemplo me sorprendió y eso demuestra es el interés que hay por una isla tan pequeñita como es Cuba En un blog estabas en Cuba y Cuba actualmente tiene dificultades de banda ancha en internet ¿Tú cómo las vives como periodista? Bueno, la primera que se vive es que yo al principio pensaba poder tener una sección multimedia con el tema de videos con el tema de fotografía y eso todavía está en construcción porque el acceso es muy reducido en el aspecto de la velocidad en el aspecto del peso cuando tú tienes que subir los archivos y casi hay imposibilidad por decirlo así lo que es la parte de videos sí que se pueden subir fotografías sí que se pueden subir los textos pero el acceso como habéis podido ver en los paneles que se han dado en este encuentro es un acceso satelital lo cual ralentiza mucho lo cual encarece mucho también el precio de poder subir los ficheros y bueno una de las primeras víctimas por decirlo así ha sido la parte más multimedia la parte más visual Eres corresponsal fundador de la web del estado español república.es cuéntanos cómo te embarcaste en ese proyecto Bueno, eso fue nunca mejor dicho un embarque porque no se llamaba donde iban es casi un barco que pudo ir al naufragio pero bueno más o menos nos estamos manteniendo a flote es una cooperativa se creó gente joven especialmente en torno a Javier Parra que es el director donde teníamos una serie de inquietudes de artículos de experiencias que podíamos cubrir que teníamos la disponibilidad personal de poder estar pero que no veíamos luego donde se podía reflejar y entonces nació casi ya hace 5 años para 6 la república.es en digital tuvo una experiencia también en papel que bueno no prosperó por el problema de la publicidad de los soportes la carestía del papel la carestía del papel etcétera y en la parte digital sí que se está manteniendo de manera estable incluso se amplía cada vez entran más lectores en más países o sea se va dando a conocer en ese aspecto yo creo que sí que ya estamos en una fase digamos más consolidada de lo que es el nombre y lo que es la referencia pero sobre todo a mí me gusta destacar siempre eso el aspecto que es una cooperativa donde todo el mundo tiene una participación puede ser económica puede ser militante de tiempo o puede ser de experiencia y donde hay aspectos como la parte cultural por ejemplo que tiene bastante reconocimiento de determinados círculos culturales ahí en España y sobre todo que son artículos que en general tienen calidad pero que no tenían dónde expresarse no tenían un sitio donde poder publicarse y la república ha dado esa oportunidad a mucha gente ¿en qué año nació ese proyecto y cuánta gente formáis parte de esa cooperativa actualmente? el proyecto nace te hablo de memoria creo que fue en el 2006 en el 2006 jovencito yo en aquel momento estaba en Venezuela y así fue como yo empecé a colaborar con la república.es empecé a mandar artículos de la situación en Venezuela luego ya me cuando volví a España ya me fui enganchando más y bueno ya organizamos por secciones una cosa más organizada a mí me tocó la parte internacional que es lo que yo más o menos controlaba tenía más conocimiento de ello y depende un poco de fluctuante porque hay mucho trabajo militante yo creo que eso es una de las grandes cosas que hay que destacar la gente que de una manera militante va a una actividad va a un acto o bueno hay un determinado tema que le gusta que suele tratar y escribe pero suele haberlo entre 15 y 20 personas la gente que está colaborando de una manera más activa y más puntual aunque bueno hay entre 5 y 10 son las personas que coordinan ese trabajo pero bueno sobre unas 20 personas es la gente que se dedica a las secciones y luego cualquiera puede escribir un artículo de opinión se abrió una parte que era el tema de los blogs de la república donde cualquiera puede escribir desde tenemos por ejemplo a Juan Pinilla un cantador flamenco importante que le han dado el premio de cante de las minas una persona conocida pero también hay blogueros desconocidos que ellos quieren tener un blog y contar sus experiencias y eso también yo creo que es una cosa que se puede destacar de la república así mismo ya existían sitios donde hablaban de Cuba pero no de una manera tan especializada sobre Cuba y sobre todo yo creo que hay una cosa que hay que destacar es la calidad hay veces que sobre todo en el movimiento de la solidaridad se deja un poco de lado la calidad de cómo se presenta el diseño los materiales hacerlo de una manera más profesional porque se prioriza más el mensaje el que se quiere comunicar y sobre todo esa amistad que se puede tener con Cuba yo creo que Cuba Información en ese aspecto da argumentos a la solidaridad pero también lo hace desde un punto de vista de la calidad no se deja de lado la calidad y yo creo que la página web es un ejemplo o incluso muchas veces como vosotros montáis los videos que hacéis que han tenido éxito en YouTube por poner un ejemplo y han tenido aquí por ejemplo en Cuba ha habido algunos que se han retransmitido de secciones que tiene Cuba Información y yo creo que sí que se puede destacar eso el cómo también ha servido ese producto bien presentado de esa calidad que se hacen de los materiales para que rompa ciertas fronteras es decir Cuba Información ha sido capaz de traspasar esa frontera o esa barrera de cristal de solamente los solidarios o de solamente los amigos de Cuba a pasar gente que no es solidaria ni es amiga de Cuba pero que tiene curiosidad por Cuba y entonces gracias a Cuba Información le pueden llegar realidades ¿no? Guillermo como hemos comentado eres periodista madrileño resides en Cuba y estás especializado en política internacional que es tu tema en ese campo has colaborado en numerosos medios hemos comentado el medio radio del sur de Venezuela pero otros muchos más y ahora mismo estás en el nuevo el nuevo reto ¿no? profesional cuéntanos Cuba yo creo que es de los países que no deja indiferente a nadie eso es una cosa positiva y una cosa negativa la cosa positiva es en el aspecto de que cuando uno tiene una información sobre Cuba y eso aquí todos los corresponsales coinciden casi es una prioridad para el medio entrar con esa noticia también tiene una parte negativa que no deja tampoco indiferente a nadie tal vez la información sobre Cuba a nivel internacional está demasiado polarizada entre los que están a favor pase lo que pase y los que están en contra pase lo que pase y eso hay veces que la misma información acaba siendo una víctima de esa situación es un arma de doble filo es un arma de doble filo el otro día un compañero que estaba aquí en las jornadas del Ministerio de Reacción Exterior me contaba una anécdota que fue cuando en 1945 los países comienzan a declarar la guerra a Alemania a Alemania nazi uno de los países es Cuba entonces cuando llega el canciller alemán a Hitler y le dice mire presidente bueno hay un país Cuba que no se ha declarado la guerra Hitler pide un mapa para saber dónde está Cuba nadie sabía dónde estaba Cuba esa pequeñita isla en menos de 15 casi 20 años Cuba se convierte en el centro del mundo con la crisis de los misiles sobre todo a raíz de la revolución cubana pero bueno la crisis de los misiles la participación que tiene Cuba en el contexto latinoamericano tanto en las guerrillas como en procesos políticos como en Angola como ahora con los médicos yo creo que eso muchas veces es para destacar como una isla de 10 millones de habitantes minúscula es casi como Portugal en población en un área geográfica perdida o sea el Caribe no es un área como puede ser Medio Oriente o como puede ser el Cáucaso o como puede ser el Istmo de Panamá está fuera de cualquier geopolítica estratégica como puede generar tanta tensión y pase de aquel momento donde Alemania no sabía ni dónde estaba en el mapa a donde hoy es casi abre telediarios lo que sí que es verdad que Cuba interesa a los medios internacionales no solo latinoamericanos también sobre todo a los europeos y bueno yo creo que es interesante el momento que se está viviendo en Cuba un momento de cambios un momento de debate interno que yo creo que es muy interesante para los cubanos y para los que no son cubanos de poder poder presenciarlo y bueno yo creo que es una experiencia más que positiva estar aquí vamos a centrarnos en los medios españoles ¿cómo crees que informan sobre Cuba? ¿cuáles crees que son los elementos de ese consenso informativo que rige la información que se da sobre Cuba? Bueno yo por lo que voy viendo de lo que se suele escribir yo pienso que son políticas editoriales que hay en las casas matrices por decirlo así sino que hay en las redacciones centrales sí que es verdad que es una información yo creo excesivamente politizada o digamos centralizada en lo que es la vida política en Cuba y determinada vida política en Cuba y tal vez a lo mejor sí que falta yo creo a mi opinión sí que falta dar una visión más panorámica y dar una visión más plural de lo que está pasando en Cuba es verdad que hay un debate político es verdad que hay determinadas actividades políticas que se dan en Cuba pero también es verdad que se da un festival de cine también es verdad que se da un proceso de agricultura urbana también es verdad que se da un proceso desde el punto de vista cultural muy rico no solo en La Habana sino a nivel del país y bueno vosotros que habéis podido ir por provincia lo habéis visto yo sí que creo y yo lo comentaba con compañeros españoles que muchas veces la información que se hace de Cuba más que de Cuba es de La Habana y a lo mejor capitalina exactamente a lo mejor ese puede ser uno de los principales problemas para sacar determinados temas yo he asistido a casi todas las actividades políticas de damas de blanco de bloqueos disidentes etcétera y bueno yo sí que creo que es una parte más de las cosas que suceden en este país pero es una parte más y tal vez y es más rico lo que sucede quizás se centran los medios internacionales en magnificar esos cuatro aspectos y dejan de lado valores más internacionalistas más positivos que puede tener Cuba yo creo que tal vez el término ese es que se sobredimensiona es verdad que existe eso en esta sociedad pero también es verdad que está sobredimensionado pero para el mismo cubano muchas veces llama la atención el cubano que aquí habla de todo y opina de todo y se entera de todo más allá del acceso que tenga la información o no el cubano de a pie tiene curiosidad tiene curiosidad y sabe todo lo que sucede en este país muchas veces el mismo cubano ve que son cosas ajenas a su realidad esas determinadas informaciones por ese aspecto de que está sobredimensionado ¿qué papel crees que pueden jugar las nuevas plataformas digitales los blogs las redes sociales facebook twitter y los medios alternativos de los que participas a la hora de combatir o a la hora de neutralizar o de contrarrestar ese consenso informativo que imponen los grandes medios internacionales hacia la isla caribeña yo creo que todo el tema de twitter facebook plataformas que son creadas en Estados Unidos y que tienen una forma tienen un origen por ejemplo el messenger famoso realmente eso nace en las unidades militares para ponerse en contacto en caso de que caigan las comunicaciones es verdad que luego tienen una aplicación civil yo creo que es bueno aprovechar esa aplicación civil y yo creo que es como el tema de imprenta cuando surgió cuando surgió Gutenberg es verdad que el primer libro fue la biblia pero hoy en día Cuba Información puede editar libros sobre la realidad de Cuba o sea no hay que tenerle miedo a esas tecnologías por el origen que tengan sino lo que hay que hacer yo creo es ir de frente a esas tecnologías y aprovechar esas tecnologías que tienen un doble filo la retroalimentación del mensaje es diferente la transversalidad del mensaje es diferente lo hemos podido ver por ejemplo en España donde les dio más miedo a los dos candidatos del PP y del PSOE un debate que propuso el diario 20 minutos un debate por vía de las redes sociales que un debate que era televisado con unas normas rígidas donde no había mayor capacidad de salirse esas normas pactadas yo creo que Cuba tiene una gran oportunidad con las redes sociales la gente que participa en estas redes sociales tiene una grandísima oportunidad de poder romper esos cercos mediáticos y de poder romper esas barreras otra vez que tiene que saber aprovecharlas bien es verdad que tiene una dificultad técnica a la hora de acceder a lo que hablábamos antes a la hora de acceder a internet por la propia cobertura que tiene el país de acceso a internet satelital etcétera pero también tiene que ser capaz de aprovechar y darse cuenta yo creo en mi opinión de la fortaleza que puede tener para ellos mismos y que puede tener para dar a conocer hoy las reflexiones de Fidel tiene más de 150.000 seguidores en Twitter son 150.000 personas a las que les llega y que luego además pueden repetir pueden retuitear esas reflexiones además existe la versión en gramma además existe la gente por correo electrónico es decir yo creo que son herramientas unas más que no digamos que hay que excluirlas o hay que centrarse solo en eso son herramientas nuevas de las que yo creo que Cuba poco a poco también le tiene que quitar no digo el miedo pero muchas del prejuicio por el origen que tienen esas herramientas yo creo que son útiles y además van a generar mayor debate van a hacer más rico y yo creo que cuanto mayor debate y más rico sea el debate en Cuba entre los mismos cubanos yo creo que también va a ser mejor para los propios cubanos estamos en la segunda jornada de este taller de medios alternativos y de redes sociales se está celebrando en La Habana tú qué percepción tienes por lo que estás viendo y los paneles en los que estás participando de la blogosfera cubana yo creo que la gente joven aquí en Cuba está entrando con bastante curiosidad al tema de los blogs el miedo o el peligro puede ser que tal vez hay una cierta polaridad en torno a los temas que tal vez se centren demasiado en política y yo creo que sería bueno a lo mejor también blogs como hay en otros países que a lo mejor no son los más seguidos pero oye yo creo que son importantes porque aportan no sé hay gente que le gusta los deportes y haga blogs de deporte o hay gente no sé que le gusta coleccionar sellos y hacen un blog de sellos la gastronomía la gastronomía yo creo que eso puede ser algo más rico pero aquí hay experiencias buenas y yo por ejemplo hay un blog que me gusta que es el tema de la joven Cuba que son unos muchachos de matanza que son bueno quitándole tiempo libre a su día a día porque son gente que estudia que trabaja y que están haciendo un aporte muy rico y un aporte por cierto crítico ellos han criticado cosas que no han funcionado bien a determinados casos de corrupción que salen en el país ellos mismos han reclamado en el blog que se diesen explicaciones que se diesen a conocer a la población pero también defienden este proceso político y yo creo que esos son al final los blogs que más pueden aportar y yo no sé dentro de la blogosfera de los blogs que hay en Cuba a mí me parece que el de la joven Cuba es un blog muy interesante para poder seguir en el día a día Guillermo en el 20 de noviembre se celebraron las elecciones generales en España en las que el Partido Popular con su candidato Rajoy obtuvo una mayoría absoluta ¿crees que la mayoría absoluta del PP va o ese nuevo gobierno va a recrudecer las relaciones que tiene con Cuba? Bueno esa es la gran incógnita que hay yo creo que me refiero que cuando se desvele quién es el canciller español también va a dar un más pisa a mí me llamó la atención en el discurso en el primer discurso que dio Rajoy la misma noche que la única mención que hizo de política exterior fue Europa y yo creo que también esa va a ser la prioridad del gobierno español centrarse en Europa por el tema de la crisis económica el tema de la Eurozona el Banco Central Europeo aunque no va a desdeñar América Latina pero yo creo y es una opinión personal que la política que tenga el gobierno del Partido Popular hacia Latinoamérica y especialmente hacia Cuba va a ser de una visión europea es decir España se va a presentar frente a los socios comunitarios nosotros somos el embajador nosotros somos la puerta hacia el nuevo continente y luego hay otra cosa también importante es verdad que dentro del Partido Popular hay unos sectores ultras en su política internacional sobre todo con determinados países como Cuba pero también hay otros sectores que van a priorizar las relaciones económicas aquí no hay que olvidar que hay cadenas españolas como Meliá aquí no hay que olvidar que por ejemplo está Repsol que ha hecho una fuerte inversión en los estudios en el Golfo de México Repsol que por cierto para poder venir aquí a Cuba tuvo que ante las autoridades norteamericanas certificar que el material que iba a utilizar aquí no superaba el 15% de componentes de fabricación norteamericana lo cual cumplía con las normas del bloqueo pero aún así vino aquí a Cuba a investigar y yo creo que a lo mejor a Rajoy quien le va a marcar la política internacional sobre todo con Cuba va a ser más Repsol que Jorge Moragas una persona que se ha caracterizado por una política hostil hacia Cuba ¿no?